Más de parar, ¿de qué hora has tomado? ¿Tienes que tomar ya? ¿Tienes que tomar las nueve? Ah, no, tal vez. Ah, porque... Ojalá, vamos a ir. Bueno, mira, mira por qué ha molido. No, yo te estoy haciendo. Mira por ahí. Todo para el mundo. Papi, mi papá no lo tome. ¡Papi! ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Estoy lavando. Ah, ya, muy bien. ¿Entonces qué estás haciendo? Estás cambiándote. ¿Diándome? ¿Tienes que appearances? Bien. Gracias.